Señoras y señores, 5, 4, 3, 2, 1 El paraguas se la bajó el Chico Yarzo en tres ofensivos El Chiqui puede sacar remate, el Chiqui Golazo ¡Gol! Mamita, golazo del Chico Yarzo La minó, la anguló, le pegó Y a tres, hace nomás Chiqui para adentro El 1 a 0 para el cuadro de deporte Tremendo golazo con la calidad Con el sello, con la estirpe del Chiqui Se la bajó el paraguas, se la acomodó Y el Chiqui Cache le trae al área con una zurda perfecta Una zurda mágica, una zurda incalculable en su distancia Precisión y gol, pa' adentro nomás Toma la mente y te remata Lo gana el cuadro de deporte El 1 a 0, un temprano gol La primera llegada para el cuadro de deporte El 1 a 0 en 7 minutos de partido Arriba lo gana el depo de Nisbonsalve 1 a 0 en San Vicente A cuidarnos muchachos, peligrosos, tiro a biblia Quieren encontrar vida al cuadro local Servicio y aire, todos arriba Cuidado con el cabezazo, palo No salvamos muchachos, cuidado con el rebote en área El servicio y aire, todos arriba Corta y provisorio, cuidado con el sembrero de Nisbonsalve Gol Gol Del cuadro, Angelán Velázquez Rapidito, 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 rapidito Lo empató Dos cabezazos, una de en áreas Siempre son gol La igualdad, la celebración El empate, uno no lo alcancé a percibir Quien puso el segundo cabezazo Pero preñó la red 1 a 1 el partido muchachos Y esto va a estar bravío Segovia, balón aire, todos arriba Segovia, a ver si es que no corta más alto Cuidado con el cabezazo, golazo Gol De General Velázquez Nos han dado de nuestra propia medicina muchachos De cabeza, otra vez General Velázquez se ha puesto de cabeza la defensiva El cuadro de Portillanes González, mete una rabona Un centro en área, cuidado con Jesús Gageta El cabezazo La controla bien Cristian Fuentes Sí, era antes A él está reclamando Roja para Monsalve Reclamó contra el árbitro Y roja Ay Dios mío La apertura de López Toca y busca el cuadro General Velázquez Saben que lo que pasa con esta pelota la tiene Julio López López buscando a Jesús Gageta López que entra en área Julio López Julio López Cristian Fuentes en el achique Muy bien ¿Qué pasa? Que hay muchos expulsados No sé Lo pongo en tela de juicio Cuidado con esa pelota Se metía Matías Pérez Cisternas El toque por la banda derecha Se viene el cuadro General Velázquez Atención con esta remitida rápida Matías Villablanca El remate de Villablanca Ay, ay, ay La remitida de Campillay por la banda derecha El remate de Campillay Rebota en el espinazo Un jugador de General Velázquez El remate de Mitchell Quesada Muy bien el arquero El toque largo buscando a Jesús Gageta Gageta, Gageta, Gageta Gageta no lo pudo contar fuerte Cuidado con el remote La tiene Matías Pérez Matías Pérez Matías Pérez Matías Pérez ¡Pastene! Gol! Jesús El toque largo buscando a Villablanca Que pisa en el área Atención Villablanca Peligro Villablanca Fuentes La aguantó muy bien Sigue Cabezas Cabezas El toque largo Cuidado con esta contra Villablanca Solo Villablanca Solo Pabez en definitiva ¡Pabez! Lo paró Cristian Fuentes Hoy día nos deberían estar goleando La verdad las cosas El tiro Se va por solo El horizontal Mira, ahí era el remate de 32 De Sebastián Gageta El jugador que está debutando En este partido Con hartada personalidad